Muy buenos días, señoras y señores. Quiero desearles la más cordial bienvenida a esta Escuela Diplomática con motivo de la organización de esta jornada sobre la diplomacia pública como reto de la política exterior. Es una satisfacción para la escuela poder organizar esta jornada, porque la escuela quiere estar siempre al día en los temas importantes relacionados con el mundo de las relaciones internacionales, y este es uno de ellos, sin duda, el de la diplomacia pública. Tema importante, un tema de moda y de actualidad. No tenemos más que ver la cantidad de publicaciones que versan sobre ello y la proliferación de la idea de crear unidades ad hoc para la diplomacia pública en los respectivos ministerios de asuntos exteriores de cada país. En este mundo globalizado actual es evidente que la diplomacia ha perdido mucho, casi todo, del carácter secreto tradicional que tenía, para convertirse en una diplomacia mucho más pública, mucho más abierta al público, a la sociedad civil y en la línea de la utilización de lo que se ha dado en llamar el soft power, el poder blando, de la que la diplomacia pública es un claro exponente. Y esto es una práctica generalizada, es evidente, en casi todos los actores internacionales importantes. La diplomacia pública tiene, obviamente, como todo el mundo sabe, diversos componentes o ámbitos relacionados. La diplomacia económica, la diplomacia cultural, la diplomacia informativa y de comunicación, la diplomacia digital, la marca país, en fin, todos estos temas son algunos de los que a lo largo de esta jornada se abordarán y se reflexionarán sobre ellos. España se ha incorporado a este mundo la diplomacia pública de forma un poquito tardía, pero de una forma muy activa. Prueba de ello es el interés de este Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, cuando llegó al Ministerio, creando la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública y, igualmente, la figura del alto comisionado del Gobierno para la marca España, que está también integrado en el Ministerio. De todo esto, deriva el interés de la escuela por tratar esta materia y reflexionar sobre su contenido, sus variantes, su aplicación práctica, su trascendencia, etc. Tendremos ocasión durante esta jornada de examinar la diplomacia pública desde la perspectiva de varios países y sus respectivas actuaciones en este sentido, organizaciones internacionales, instituciones académicas, think tanks. El programa definitivo, que ha sufrido diversos cambios, como ustedes han podido ver, está a disposición de todos ustedes en la mesa de la entrada. Consiste en una organización muy elemental, muy básica, de tres paneles. El primero dedicado a ejemplos de diplomacia pública en diferentes países, con la participación de varios representantes diplomáticos extranjeros en España. A eso seguirá una pausa café. Y un segundo panel dedicado a los think tanks en el mundo académico. El tercer panel será ya después del almuerzo, en la sesión de la tarde, y se dedicará a la diplomacia pública en las organizaciones internacionales. A todo ello seguirá, finalmente, una recopilación final, hecha por un relator, que será el profesor Rafael Rubio. Quiero hacer ahora una mención muy especial, de agradecimiento, de gratitud sincera, a todos quienes han colaborado en la organización de esta jornada. Pero haciendo una especial mención merecida al Real Instituto del Cano, cuyo presidente está admirado, a quien le agradezco muy sinceramente la colaboración, y a la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, especialmente a través de la Subdirección General de Diplomacia Pública. Quiero agradecer también a todos los ponentes, a todos los que van a intervenir en los respectivos paneles, por la gentileza de acudir a nuestra convocatoria, y dedicar su precioso tiempo a esta jornada, que apreciaremos sinceramente. El mismo agradecimiento va dirigido a los diferentes moderadores y al relator final. Para la Escuela Diplomática ha sido un auténtico honor y un motivo de sincera satisfacción contar con la colaboración de todos ellos. Por ello, nuestra más sincera gratitud a todos. Y, igualmente, un mensaje de gratitud a todos los que asisten, como espectadores o oyentes, pero espero que también sean activos, si es necesario, a esta jornada, por su presencia en la escuela, en la esperanza de que el desarrollo de esta jornada sea realmente provechoso para todos y nos permita tener una visión más completa de lo que es la diplomacia pública y cómo se lleva a cabo. Dicho esto, por mi parte, quiero dar la palabra a continuación a la directora general de la Oficina de Información Diplomática, Cecilia Ayuste. Muchas gracias, embajador, director. Gracias por invitar a la OID a este acto. Lo primero es sumarme a la enhorabuena, al agradecimiento al Cano, a la Dirección de Medios y Diplomacia Pública y a vosotros, que estáis siempre preparados para organizar algo como esto, que yo creo que es tan importante en este momento. Yo creo que nosotros venimos aquí un poco a contar lo que nosotros estamos haciendo, desde luego eso es lo que vengo a hacer aquí con todos ustedes, pero viendo los expertos que nos acompañan hoy, que están sentados en este aula, lo que sí que venimos nosotros hoy es aprender, o sea, lo que yo vengo aquí es a escuchar, aprender y a ver si de las cosas y del debate que surja aquí entre todos nosotros, amigos, profesionales, embajadores, podemos a lo mejor aplicar algo nuevo a nuestro sistema actual de trabajo, porque yo creo que en ningún momento podemos decir que es un sistema perfecto, tenemos que seguir avanzando y viendo qué es lo que se hace en otros países. Nosotros en el Ministerio, el ministro Margallo, cuando llegó, decidió crear la Dirección General de Diplomacia Pública y decidió recuperar la Oficina de Información Diplomática. En aquel momento hubo algún comentarista en medios de comunicación que se preguntó ¿y esto para qué sirve? Está duplicando las tareas de comunicación del ministerio. Y yo creo que se ha demostrado al cabo de dos años y medios que en absoluto se duplica la tarea, sino que lo que estábamos haciendo, la decisión que tomó el ministro fue de aplicar esa pequeña revolución que supone la diplomacia pública al Ministerio de Asuntos Exteriores. Revolución, digo, porque esto no ha existido jamás en nuestro ministerio. La OID con las funciones tradicionales que ahora voy a resumir brevemente, la OID sí que es una dirección tradicional de los años 40 y con unas funciones bastante claras que más o menos hacemos, continuamos haciendo, pero basándonos en la nueva época. Pero Diplomacia Pública era un reto y era una verdadera apuesta del ministro. Hoy traigo un saludo cordial de la directora que por ser la directora también de comunicación del ministerio no ha podido estar en este momento con nosotros. Ella querría haber estado aquí, pero no ha podido ser. Pero en el tercer panel el subdirector de Diplomacia Pública va a explicar exactamente qué es lo que hacen en su dirección. Entonces, nuestras dos direcciones generales funcionamos como dos direcciones generales hermanas, porque la OID hace una Diplomacia Pública de explicación de la política exterior. Esta es la tarea que me dio el ministro cuando yo llegué. Cecilia, hay que explicar mucho mejor lo que nosotros hacemos, lo que vosotros hacéis, lo que hacen nuestras embajadas, quiénes somos los diplomáticos, a qué nos dedicamos, qué hacemos con el dinero que nos dan los españoles. Hay que contarlo, hay que abrirse, hay que ser transparentes. Entonces, con ese mandato y con todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, tomamos una serie de decisiones en unos equipos sucesivos que he tenido en la OID que me parece que han sido absolutamente sensacionales en cuanto a creatividad y a disposición y adaptación a lo que está ocurriendo en el mundo. Tomamos una serie de decisiones que son obvias, pero no lo eran tanto a lo mejor para nuestro ministerio, como por ejemplo, cambiar la página web, hacer una página web mucho más cercana al ciudadano, mucho más visible, con menos contenidos escritos, notas sesudas informativas, sino algo mucho más asequible al público en general. Tomamos la decisión de hacer una diplomacia declarativa, de explicar a través de comunicados cuáles son los valores y los principios que rigen la política exterior española en cuanto a determinados acontecimientos que ocurren todos los días, a través de las notas de prensa contamos qué hace el ministerio, qué hacen los secretarios de Estado, qué hacen algunas embajadas, en qué estamos metidos y hacemos notas informativas, notas de prensa con bastante asiguidad. Nos hemos metido, tirado a la piscina directamente en las redes sociales, hemos abierto Twitter y Facebook, que tenemos cada vez más seguidores, vamos poco a poco, nos hemos rodeado de buenos profesores que nos han ayudado en el camino, seguimos atentos a lo que hacen otros países, otros centros gestores en España, intentamos hacerlo lo mejor posible, estar lo más cerca posible del ciudadano, escuchar lo que nos dicen a través de las redes sociales y contestarlo. Y yo creo que es una labor que hemos comenzado con muchísima ilusión, que tenemos que hacerlo y que además debemos mejorar e ir ajustando a lo que requiere esa ciudadanía, a la que nosotros tenemos que trasladar ese mensaje de lo que es la política exterior. Hemos hecho cosas nuevas que les invito a que vean en nuestra página web, como son vídeos de diplomáticos que cuentan quiénes son y qué es lo que hacen, que le llamamos el apunte de, ya llevamos como una veintena de vídeos, hacemos blogs de diplomáticos, siguiendo un poco el sistema, el ejemplo del Reino Unido, donde nuestros compañeros cuentan qué hacen en sus embajadas, sus experiencias culturales, sus experiencias consulares, sus experiencias de política exterior, qué es un diplomático que vive en Afganistán, cuáles son sus miedos, sus temores, y yo creo que eso también nos permite que la sociedad española conozca exactamente cuál es la labor real de lo que nosotros hacemos y que caigan también algunos clichés, que tengamos una cercanía mayor con el ciudadano. Hemos pensado que todo este esfuerzo que estábamos haciendo en Madrid era necesario que se trasladara a sí mismo a nuestras embajadas, que son centros difusores de diplomacia pública y de diplomacia declarativa y desde luego de explicación de nuestra política exterior. Entonces, hace dos años hicimos un plan de comunicación para las embajadas que hemos enviado a todas ellas y en las que les damos una serie de consejos y de sugerencias sobre cómo explicar lo que hacen en los países en los que están acreditados. Entonces, junto con los nuevos instrumentos que les hemos ofrecido de páginas web y redes sociales, hay muchas embajadas que ya están lanzadas en el reto de la diplomacia pública, de la diplomacia declarativa y de la diplomacia de la explicación de la política exterior. Pero para eso hemos tenido que hacer también con la escuela diplomática formación de nuestros diplomáticos porque todo esto es algo nuevo. Hay algunos que somos más mayores y que nos cuestan más estas cosas, pero con unos buenos profesores que hemos tenido y con vuestra ayuda, José Luis, pues yo creo que ya llevamos más de 200 cursos de diplomacia online, de embajadores que se han metido en aprender qué es el Twitter, cómo se hace el Facebook y cómo se puede contestar y cómo se mira y quiénes son los influencers. Y yo creo que ha sido un ejercicio que vamos a continuar porque la formación en estos temas para nosotros es fundamental y que lo hacemos con toda ilusión. Básicamente, el ejercicio ha sido de transparencia y buscando la cercanía del ciudadano, buscando la explicación, abrimos las puertas del ministerio, explicamos quiénes somos, qué hacemos y sobre todo en qué utilizamos los recursos que los españoles nos confían. Lo último que digo, nosotros en nuestro trabajo de apertura tenemos unos colaboradores imprescindibles que es la prensa y los medios de comunicación, son nuestros amigos y nuestros aliados en la explicación pública de la política exterior y también lo hacemos para la comunidad internacional. Nos interesa mucho que se sepa qué opina España y cuáles son las posturas, la postura de España ante un hecho internacional de relevancia o ante un conflicto, ante una catástrofe o ante un ante un hecho muy injusto como puede ser recientemente la decapitación del periodista norteamericano por el autodenominado Estado Islámico. Y es básicamente un poco el resumen de lo que hacemos, de lo que estamos intentando hacer. Por supuesto, esto es un proyecto que está abierto donde cualquier idea es bienvenida y es un poco la razón por la que hoy estamos aquí. Os reitero la enhorabuena, utilísimo este seminario y seguro que podemos sacar para las dos direcciones generales amplias vías de mejora. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Quisiera a continuación pedirle que tome la palabra a Rafael Coro que ha estado comisionado del gobierno para la marca España. Muchas gracias y enhorabuena también por esta iniciativa y por haberla organizada. A mí lo primero que me planteé cuando tenía que preparar esta intervención era intentar delimitar la relación entre la diplomacia pública y la gestión de reputación o imagen país el country branding que es esencialmente en lo que consiste la marca España y a la vez la relación de ambas con la política exterior. Entonces me di cuenta de que para diplomacia pública hay un sinfín de definiciones. es decir es un concepto en flujo o un concepto fluev porque al final abarca prácticamente todo y resulta complejo definir concretamente porque tiene el potencial de abarcar todo. Sin embargo me quedé con la definición de Alan Hendrickson del Fletcher School of Public Diplomacy cuando dice que la diplomacia pública se puede definir sencillamente como la conducción de relaciones internacionales por gobiernos a través de los medios de comunicación públicos y relacionándose con una amplia gama de entidades no gubernamentales con el propósito de influenciar las políticas y las acciones de otros gobiernos. Cuando tenía que buscar la definición de lo que es el country branding o lo que es la marca país dice lo que hacemos todos primero internet y segundo Wikipedia yo ruego a Emilio Lambo que me excuse por la cuestionabilidad académica de la fuente pero sin embargo en este caso resultó ser bastante esclarecedora al decir muy sintéticamente todo esfuerzo por el gobierno a cualquier nivel para apoyar la marca país directa o indirectamente se convierte en diplomacia pública y yo creo que eso también es válido y que lo que en lugar de disquisiciones de si uno es instrumento del otro otro es marco del otro otro yo creo que donde confluyen claramente es en que son instrumentos esenciales de la política exterior dicho eso la siguiente cuestión es intentar establecer el por qué y el para qué de algo como marca España el por qué es relativamente fácil es decir una buena imagen país es un activo que respalda la posición internacional política y económicamente es una fuente generada de empleo indirecta en la medida en que facilita el aumento de las exportaciones la atracción de inversión extranjera el apoyo de la internacionalización de nuestras empresas y el incremento del turismo al final lo que hace es una buena imagen país por ejemplo una buena imagen en relación con las tres seguridades fundamentales que son la política la económica y la jurídica es un factor de predisposición tanto en atracción de inversiones como en receptividad hacia las exportaciones españolas a la vez ayuda para atraer mano de obra creativa y con talento aumenta el nivel de influencia política y cultural del país en el mundo y tiene además una faceta importante en el contexto sociológico de un país y en el estado anímico de ese país en el terreno económico quizás más fácilmente cuantificable Jackie True de Monash University dice que la transferencia exitosa de la transferencia exitosa de la marca país en la imagen de estado nacional las exportaciones es tan importante como lo que producen y venden en realidad los países yo creo que eso justifica el porqué el para qué pues es fácil parte de la primera premisa de la comunicación si tú no te ocupas de tu imagen otro se ocupará por ti y no será necesariamente buena por lo tanto es una necesidad imperativa de cualquier estado de cualquier país el gestionar su propia imagen la segunda premisa sobre la cual que justifica el para qué es la constatable el constatable gap entre realidad y la percepción de la realidad esto es evidente y eso sabe mucho más el Instituto Elcano pero yo creo que hay un ejemplo muy fácil que ha sido la reciente crisis económica y cómo ha afectado la percepción o la imagen país en España constantemente se ha podido confirmar que la realidad ha sido mejor que la percepción de la realidad ¿y por qué? por varias razones porque si no actúas asegurando el conocimiento y la divulgación y la comunicación de lo que está ocurriendo en la realidad la percepción no necesariamente cambia es más rápido el cambio de realidad en este caso que la percepción de la misma de allí evidentemente que lo que hace falta es una política coordinada y continua de divulgación y difusión para reducir o eliminar esta diferencia entre la realidad y la percepción volviendo volviendo a Marca España me permito por haber estado en la India quizá hablar de tres avatares de Marca España por describirlo de alguna forma el proyecto Marca España en sí concebido como una política de Estado a medio y largo plazo con vocación de permanencia y carácter inclusivo e integrador que engloba todos los actores públicos y privados institucionales o no que proyectan la imagen de nuestro país fuera pero también dentro del mismo segundo avatar sería el objetivo Marca España para 2020 porque es una política a largo plazo que es afianzar la imagen de España como potencia económica y política como un país con tradiciones pero moderno e innovador fiable y sólido solidario diverso flexible y abierto al cambio es decir divulgar promover y dar a conocer los valores que en principio se podían reunir o resumir en tres atributos claves ingenio innovación diversidad pluralidad fiabilidad y confianza y el tercer avatar sería el alto comisionado del gobierno para la marca España en su doble vertiente del alto comisionado intuito persona y lo que es el alto comisionado como oficina y como unidad de coordinación o de trabajo sobre el cual se apoya este es esencialmente un instrumento de gestión de reputación y de imagen país y de planificación y coordinación de las iniciativas para asegurar esa gestión es evidente que se produce una cierta transferencia entre lo que es marca España e imagen país pero no hay que confundirlas marca España como proyecto es imagen país marca España como gestor de reputación es otra cosa las confusiones pueden dar lugar a complicaciones la marca España como instrumento de gestión depende funcionalmente de la presidencia del gobierno y orgánicamente del MAEC se crea sin estructura propia y sin presupuesto no en vano se hace en 2012 momento de crisis por todos conocida pero ha sido posible que funcione primero por la bondad del concepto en sí y segundo o quizá primero por la generosa aportación del propio Ministerio de Asuntos Exteriores que ha dotado o facilitado personal y personal y presupuesto o acceso a presupuesto para ser más 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 preciso en su decreto de fundación se establecen cuatro direcciones generales del ministerio como especialmente abocadas a apoyar esta iniciativa y quisiera agradecer aquí públicamente a la OID a la diplomacia pública a las relaciones económicas internacionales y a la acción cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores Marca España tanto como política de Estado con convocación de permanencia como instrumento de gestión de imagen país tiene que regirse por el escrupuloso respeto a la realidad y en ningún caso intentar o pretender ni camuflar ni distorsionarla lo que debe hacer es informar divulgar y publicitar aquellas dimensiones o aspectos de la misma de la realidad o de las realidades ignoradas o desatendidas cuyo desconocimiento pudiera llevar a conclusiones o percepciones excesivamente simplistas negativas o negativas a la vez tiene que servir de plataforma de divulgación de los aspectos positivos de nuestros elementos de excelencia a veces o en muchas ocasiones insuficientemente apreciados o valorados por ignorados o desconocidos esto condiciona en cierta medida la acción de marca España porque hay que asegurar la excelencia y la selectividad de las iniciativas o de los proyectos que puedes asumir patrocinar o iniciar tienen que tener por así decirlo una dimensión marca España y esta dimensión sería su potencial como potenciador de imagen país y o como transmisor de los atributos país que antes he mencionado el éxito de marca España está condicionado a la vez por la necesidad de asegurar que funcionen sus tres filares primordiales el primero es establecer mecanismos de seguimiento y análisis de cómo se percibe España dentro y fuera establecer o tener acceso a ellos si no puedes si no conoces la imagen que tienes no puedes ni planificar ni puedes coordinar ni puedes actuar como gestión como gestión de imagen conocida analizada dimensionada esta imagen le corresponde a marca España planificar coordinar diseñar etcétera y proyectos líneas de actuación estrategias que permitan mejorar mejorar la imagen país y aportar a la vez mecanismos de comunicación y divulgación interna y externa de las mejores y más excelentes manifestaciones autóctonas por así decirlo finalmente he mencionado ya la coordinación he mencionado el conocimiento establecer aquellas iniciativas o instrumentos que he hecho mención y que voy a referir muy brevemente para el seguimiento de análisis de la imagen dentro y fuera somos beneficiarios de la gran labor que hace principal labor que hace en este sentido el Real Instituto Elcano pero tenemos otra serie de instrumentos o mecanismos una colaboración con el CSIC denominado Mesías tenemos un instrumento muy interesante de seguimiento de los indicadores de los rankings internacionales con Deloitte para planificar y para coordinar la estructura que tenemos es el plan anual que se aprueba por el Consejo de Política Exterior del Gobierno queremos desarrollar el concepto de la mapa de actividades de marca España anual es decir para asegurar ese elemento de selectividad y de excelencia recoger en él aquellas iniciativas o proyectos que realmente conllevan una dimensión marca España es decir que sirven para transmitir atributos o para mejorar imagen ese mapa de actividades se desglosa o se desgaja después en planes específicos país hemos definido 20 países principales en donde centrar más un plan general por así decirlo para el resto de los países hay siete grupos de trabajo que intentan cubrir la gama más amplia de actores donde se analizan definen siguen etcétera las distintas iniciativas y posibilidades y donde se coordina la actuación con otros departamentos y con la sociedad civil y las empresas el consejo de marca España que se reúne cada dos meses en el cual están todas las instituciones principales españolas relacionadas con temas de imagen una red de convenios bastante exhaustiva que se han hecho en los últimos dos años 26 con distintos desde la 11 hasta el ministerio de industria etcétera el tercer cesto por así decirlo de iniciativas e instrumentos está en torno a la estrategia de comunicación y divulgación pues ahí evidentemente trabajamos con diplomacia pública diplomacia económica con la publicación y generación de material escrito y audiovisual seminarios conferencias y mesas redondas intervenciones y viajes del alto comisionado la página web que estamos rediseñando para intentar superar la natural inicial tendencia a ser una página web más oficialista o de administración intentar centrarnos más en las redes sociales y en la interacción es evidente que si no tienes los apps para teléfonos y tablets no te sigue nadie probablemente desde luego de 30 para para abajo y muchos de 30 para arriba es necesario acomodar lo que es conceptualmente el diseño de una página web más estática a una página web sensiblemente más dinámica estamos promocionando la asociación la integración de la sociedad civil a esta iniciativa por dos vías principales una la asociación de amigos de la marca España y por otra en el interior y en el exterior una red integrada internacional de amigos de España intentando tender un puente con la nueva diáspora especialmente española que es sensiblemente diferente a la tradicional y para mantener digamos una relación aprovechando la tecnología asequible para mucho más tanto más necesaria como más útil para ambas partes tenemos proyectos con el foro de marcas renombradas españolas que se llama los embajadores honorarios de la marca España que va por su quinta o sexta o séptima edición hemos hecho una serie de proyectos bonitos en reconocimiento de la nueva diáspora en buena parte llamada 100 españoles tenemos el acuerdo con la Real Academia de Gastronomía estamos apoyando su portal oferta gastronómica global marca España etcétera es decir cabe todo cabe mucho lo que hay que mantener sin embargo es asegurar primero no banalizar lo que es realmente o lo que debe ser considerado como marca España porque necesariamente si tú quieres dar una imagen de excelencia tienes que presentar excelencia eso es evidente y para finalizar yo definiría casi resumir lo que es marca España de la siguiente forma la imagen de España es la suma de tangibles e intangibles realidad y percepción que se tiene dentro y fuera la marca España es a la vez instrumento y objetivo de la imagen España pero la imagen España que queremos tener y que debemos tener muchas gracias por último quisiera pedir al presidente del Real Instituto del Cano Emilio Lamo de Espinosa que tome la palabra y reiterarle una vez más como organizador de esta jornada nuestro más profundo agradecimiento por la cooperación agradecimiento que es claramente mutuo buenos días a todos es un placer estar aquí mi enhorabuena y reitero el agradecimiento a la escuela diplomática no podíamos haber tenido un mejor partner yo por segunda vez y yo recuerdo segunda vez enhorabuena quiero recordar aquí que hace como cosa de un año la escuela diplomática publicó un excelente volumen que se titulaba justamente diplomacia pública y marca España y se lo recomiendo a todos ustedes como una introducción al tema porque verdaderamente vale la pena leerlo lo tienen ustedes en la web si están interesados aparte de que sea posible conseguirlo lo recomiendo obviamente un texto en el que por cierto ya se ponía en conexión diplomacia pública y marca España temas que son difíciles de separar porque al final están extrañamente vinculados el uno con el otro quería comenzar resaltando que este asunto para nosotros en el Instituto del Cano no es realmente nuevo o al menos no lo es del todo comenzamos a trabajar en las cuestiones de diplomacia pública y de marca España desde la misma fundación del Instituto del Cano en el año 2002 fuimos en ese sentido de los pocos think tanks europeos hay algún otro y aquí está que se han ocupado de estas cuestiones desde el primer momento diplomacia pública y marca España algunos incluso llevábamos ocupándonos desde antes yo creo que fue con ocasión de la exposición de Sevilla del año 1992 cuando muchos españoles descubrimos que teníamos bueno una imagen potente con activos y con pasivos activos relevantes pero también con pasivos relevantes y comenzamos a investigarla y realmente lo que ha acabado ocurriendo hoy con la oficina del alto comisionado es el resultado de un larguísimo proceso de maduración comienza propiamente con el gobierno el último gobierno de Felipe González en el que el entonces ministro de comercio y turismo se preocupa por el tema continúa con el primer el segundo gobierno de Aznar en el que ya se lanza un proyecto desde el propio Instituto Olcano de Marca España continúa curioso con el gobierno de Zapatero segundo en el que el viejo proyecto de Marca España se transforma en un proyecto de diplomacia pública y no deja de ser interesante este sesgo y finalmente acaba modulando con este gobierno que efectivamente como se ha señalado lanza con toda fuerza y con todo vigor político el proyecto de Marca España crea la oficina y en este momento se ocupa seriamente de los temas de diplomacia pública de modo que hay una historia un proceso de maduración claramente bipartisan en el que ha ido alguno diría con malicia dando tumbos de un sitio a otro otro diría yo quiero leerlo positivamente madurando ha estado madurando el proceso hasta que al final hemos tenido este resultado este resultado el tema evidentemente no es nuevo no es nuevo y cualquiera que se acerque un poco a lo que es la diplomacia pública lo que descubriría es una enorme profundidad profundidad histórica si nos vamos a los orígenes reales de la diplomacia pública no del término Wikipedia que como saben es el autor más leído y menos citado nadie lo cita pero todos lo leemos constantemente Wikipedia asegura que el origen del término diplomacia pública está efectivamente en la Fletcher School of Law en la Tufts University en la creación de un centro que llevaba ese título de public diplomacy pero en los orígenes reales siempre se menciona la Smith-Mund Act del año recuerdo 48 si mal no recuerdo año 48 de los Estados Unidos que era un producto de la Guerra Fría y un intento efectivamente de hacer información de hacer información hacia afuera eso dio lugar a la Voice of America la emisora la gran emisora al United States Information Service que también se encargaba de proporcionar información con aquella idea de que había que ganar los espíritus y las voluntades de la gente comunicando la verdad del otro lado como sabemos estaba la Hitprop había toda una máquina de propaganda de la internacional comunista por lo tanto no es broma lo que pasaba entonces y ese era un poco el sentido de modo que diplomacia pública tiene mucho que ver con información con propaganda con soft power nos ha dicho aquí con soft power claramente tiene que ver con reputación tiene que ver con la reputación de los países con el prestigio con fama con honor y cuando hacemos toda esta digamos línea de términos emparentados lo que descubrimos es esa enorme profundidad porque evidentemente si hablamos de reputación prestigio fama y honor pues Maquiavelo lo conocía perfectamente y mucho antes de Maquiavelo Tucídides le hubiera parecido una cosa normal y corriente de modo que no hay nada ni en un subsole esto tiene una larga tradición aunque bueno ahora efectivamente lo estamos formalizando y lo transformamos en una técnica o en una estrategia tiene como digo mucha historia historia detrás lo que si es cierto es que ha adquirido en los últimos años décadas una mayor relevancia y que tiene a su vez una mayor relevancia en España en este momento esto es lo que quería terminar resaltándolo ¿por qué tiene mayor relevancia en este momento en el mundo? bueno muchas razones una habría que decir claramente se ha señalado anteriormente los hombres esto los sociólogos lo aprendemos en primero de carrera en segundo los hombres no actuamos en función de cómo son las cosas sino en función de cómo las percibimos y por lo tanto la clave es actuar sobre la percepción la percepción que tienen los hombres guía a la conducta y eso en unas sociedades de la imagen como las actuales en que las imágenes son muy potentes y muy poderosas y se transmiten pues es evidente que actuar sobre la imagen es actuar sobre la conducta y en ese sentido es fundamental pero hay otro elemento y es lo que hace tiempo vengo llamando la estatalización del mundo que es un fenómeno muy importante y poco destacado y poco conocido en este momento bueno cuando se crean Naciones Unidas hay cuarenta y tantos países en este momento como sabemos 193 países en el mundo unos 200 en total 193 en Naciones Unidas todo el mundo se articula en virtud de estados todos los países son estados de modo que la regía de los estados lo cubre todo todos somos ciudadanos de un estado todos los productos llevan el origen de un estado las noticias proceden de un estado las inversiones vienen de un estado los equipos de fútbol o de lo que sea vienen de algún sitio los estados marcan lo marcan todo lo marcan todo absolutamente de modo que la marca país es la marca estado y es la primera percepción que uno tiene de algo lo primero que veo es una lata de sardinas si son noruegas o si son chilenas y eso me da mucha información y cuando le pregunto a alguien con quien estoy hablando en italiano no es lo mismo que me diga que es italiano o que es argentino eso define perfectamente mi percepción de la otra los estados marcan marcan mucho y la marca país lo marca todo en este momento y en un mundo globalizado en el que casi no hay frontera las cosas circulan todo circula con la marca de origen todos vamos marcaos nos gusta incluso nosotros llevamos el pasaporte entre los dientes y circulamos por el mundo con nuestra marca con nuestra marca país de modo que hay una relevancia relevancia enorme no es sorprendente en ese sentido que el primer tratado que yo conozco que se dedica a estos temas lo escribiera poco después de que Europa se articulara como una Europa de estados países que es la Europa vesfaliana en esos 1648-50 y poco después un español Benito Feijó un ilustrado español en su teatro teatro crítico tiene una parte que se llama mapa intelectual y cotejo de naciones en el que ya se dedica a hacer un análisis perfectamente actual de los estereotipos de los diversos países los holandeses son así los franceses son asado los recomiendo porque vale la pena leerlo y les divertirá mucho ver cuáles eran los estereotipos de los países de comienzos del siglo XVIII en ese texto Feijó dice algo muy interesante dice no es tanta la diferencia que la diversidad de países produce nuestra especie pero es por lo menos bastante notable es decir los países generan estilos y eso es lo que él trata de establecer aquí hay un elemento que se ha reforzado el mundo en cierto modo es una especie de beauty de desfile de belleza en el cual los estados pasan por la pasarela desfilan y los vamos puntuando en función de diversos rankings un ranking de competitividad un ranking de PIB un ranking de transparencia un ranking de rule of law y hay rankings para todos y por cierto recomiendo efectivamente la tarea que ha hecho la oficina del comisionado de la marca de la historia de recoger toda una colección de rankings extremadamente interesante para ubicar a España en todos y cada uno igual que está España está en todos los demás países aquí presentes y es muy interesante ver la cantidad enorme que hay en este momento de rankings prácticamente de casi cualquier cosa bueno pues nos pasamos la vida circulando y eso es lo que en buena medida se trata de arreglar finalmente muy brevemente por terminar resaltar la importancia que eso tiene aquí y ahora es decir en este momento en España estamos en crisis económica no somos los únicos pero estamos en crisis económica parece que otros están peor eso algo nos anima siempre que haya otros que están peor nos anima mucho pero en fin no debería evidentemente y a la hora de salir a la hora de salir de la crisis tenemos cuatro o cinco instrumentos y al final cuando descubres esos cuatro o cinco instrumentos todos están claramente marcados por marca España por la oreola del país a su vez en ese sentido targets claro objetivos de lo que puede ser diplomacia pública exportaciones exportaciones es made in puro y duro es made in Spain los productos las neveras lo que sea lleva la marca del país y por lo tanto aureola el país claramente ese producto y el interés y la calidad que pueda ser percibida en otros países el precio siempre cuenta pero esto también evidentemente exportaciones turismo turismo es puro made in es pura imagen es pura capacidad de seducción si España tiene 60 millones de turistas es porque ha tenido una también por precio evidentemente pero otros tienen precios menores y sin embargo vienen aquí algo pasa eso segundo turismo es capacidad de seducción de nuevo es marca España es imagen y ahí hay comunicación e información inversiones extranjeras inversiones es trust es confianza es role of law seguridad si no tienes trust si no hay confianza en el país en la estabilidad lo mencionabas tú no tienes inversiones incluso algo tan aparentemente abstruso y esotérico como es la prima de riesgo bueno yo recomiendo a quien no lo haya visto un trabajo que publicó Paul de Grove Paul de Grove es uno de los grandes economistas europeos de la universidad de Lobaina pocos meses antes de que Mario Draghi hiciera aquellas declaraciones tremendas sobre whatever it takes que fueron lo que nos salvaron a todos de la catástrofe pues pocos meses dos meses antes Paul de Grove publicaba un artículo es un econometra un artículo muy duro y muy serio en el que ponía de marxiviesto como la prima de riesgo de España y de Italia en general de lo que llamaba los PICS entonces la prima de riesgo era un problema de expectativas era una profecía autocumplida era un problema de imagen de percepciones no tenía nada que ver con la realidad estaba publicado en el Center for European Policy Studies se lo recomiendo vivamente porque es una prueba de como hasta algo tan abstruso tan duro tan en fin como es la prima de riesgo que fíjense si tiene importancia para nosotros nos pudo liquidar la prima de riesgo es producto y tiene más que ver con la imagen y con la percepción que con la propia realidad por lo tanto nos encontramos en un mundo en el que lo han señalado muchas veces lo han señalado muchos sociólogos la percepción del mundo se superpone mucho sobre el mundo es casi casi como un velo no vemos la realidad vemos la percepción lo que vemos es las construcciones sociales de es una jerga que en sociología se ha hecho universal la construcción social de la realidad ocupa el espacio de la realidad y en ese sentido la marca la imagen y la diplomacia son elementos absolutamente absolutamente esenciales bueno pues a eso se van a dedicar el resto de las horas muchas gracias de nuevo mi agradecimiento muchas gracias a todos y con esto termino gracias pues muchas gracias a mis compañeros encestrados por su participación en esta presentación damos paso ahora al primer panel y quiero advertirles de algo de entrada y es que como ven ustedes hemos hecho un formato emulando el de Davos tratando de hacer un planteamiento de cercanía al público lo cual quiere decir que les insto a que en las sucesivas intervenciones de los diferentes paneles tengan ustedes una participación activa hay micrófonos inlámbricos para ello y espero sinceramente como ha dicho en último lugar el presidente del Instituto Urcano que esta jornada sea útil y fructífera para todos muchas gracias 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 Gracias.